Bueno, que terminemos de hacer las grabaciones de la segunda unidad, unidad de conjuntos y relaciones. Y, pues, sobre todo la parte más importante, como que ustedes la puedan hacer, o sea, van a tener tiempo libre, así que esperamos que lo aprovechen. Sí, porque de plano no podría apoyarlos mucho, pero, bueno, estábamos hablando, estaba hablando la clase pasada sobre relaciones. Las relaciones, este, para las ciencias de la computación son muy importantes, porque te permiten inferir, te permiten generar este, ciertas, ciertas, este, ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, si alguien te dice, ah, pues, es, este, mi novio, ah, pues, infiere ciertas cosas, o sea, dices, ah, pues, se caen bien, este, se besan, etc. O sea, yo creo que es, este, una parte interesante. Entonces, la unidad de que las relaciones nos permiten, por ejemplo, la relación maestro-alumno, pues, implica ciertas cosas. Por ejemplo, les digo, estaba viendo de un estudiante que le dibuja al profesor una cosa obscena y, pues, obviamente le prueba, ¿no? O sea, simplemente, pues, debería de, incluso, ser expulsado, porque, pues, no se comporta como debería, o sea, no pertenece al conjunto, visto como conjunto, ¿no? ¿Por qué alguien así no pertenece al conjunto de los posibles profesionistas o estudiantes? ¿Por qué no pertenecería al conjunto, compañeros? ¿Por qué? A ver, alguien, dígame rápido, ¿por qué no pertenece al conjunto de los posibles profesorías? Por ejemplo, me tocó un cuate que una vez, este, dibujó en un monitor, también, los serías en contra mía. ¿Sí? Podría ser por su comportamiento, ¿no? Pues, sí, porque al final de cuentas, este, hay que tomar en cuenta de que son, algún día vas a ir a trabajar con otras personas, y tienes que tener un comportamiento social. Es decir, me acuerdo de un cuate que aquí, entonces, trabajaron en una fábrica, y decía, es que los potosinos son muy espantados, y no puede hablar uno bien, porque luego se molestan. Y decía, pues, lo que pasa es que tú no tienes educación, y no sabes que no todo mundo necesariamente le agrada hablar a puras groserías, ¿no? O sea, igual en tu pueblo, pues igual, ¿no? Así habla uno en tu familia. Pero tienes que ser un ser social, o sea, pertenecer al conjunto. De hecho, algo que tienen que, si es que ya lo tienen que, bueno, y si no, mejorenlo. Es, como profesionistas, también tienen que tener ciertas características de conjunto. Es decir, la gente educada, bueno, hay dos cosas que son diferentes. La educación significa la capacidad que tenemos de poder convivir con otros. La capacidad es lo que hacemos en las escuelas. Nosotros los capacitamos, no los educamos. Los capacitamos para que puedan realizar una labor. Y ustedes, como forma personal, se culturizan. Es decir, adquieren cierta cultura. Y se lo digo por experiencia. Yo con la gente con la que trabajo, son gente que ha vivido en el extranjero. Gente que tiene una visión muy diferente de las cosas. Y tienes que tener las tres cosas. O sea, tienes que tener educación para convivir con ellos. Tienes que tener capacidad. Apaguen el micrófono, ya. Tienen que tener capacidad, porque lo que hacemos necesita una cierta capacidad de análisis. Y tercero, tienes que tener cultura. Sí, entonces traten de tener ese tipo de cosas, porque eso les va a permitir pertenecer al conjunto. Regresando a la parte de conjuntos. Ok. En la práctica número tres, álgebra de conjuntos. De nuevo, recordando que la primera parte siempre son las características, o sea, los temas que tenemos que ver. Producto cartiano, relaciones binarias, función, aplicaciones de las relaciones, operaciones con conjuntos. Les recomendamos encarecidamente que también lean este capítulo. Para eso se les da el material, para que lo lean. Porque van más cosas que no necesariamente se ven en clase, ¿no? Y aparte, pues, imagínense el tiempo que pasaríamos simplemente leyendo. O sea, para eso tienen tiempo aparte. Entonces, bueno, primera parte que tienen que hacer. Operaciones con conjuntos. Hagan su cuenta lo que veíamos ayer, la unión, de que queremos tener un mensaje, ¿no? Entonces, ese mensaje queremos expandirlo. Por ejemplo, yo quiero hacer una encuesta y, este, voy a hacer la unión en mi grupo de estadística. Y estoy pensando hacer la unión de sus, de ellos. O sea, que cada uno de ellos haga la unión con sus determinados compañeros, ¿no? Entonces, eso es importante porque eso me va a permitir tener una encuesta con más, con más, este. Entonces, por ejemplo, yo voy a querer difundir algo. Entonces, digo, a ver, voy a difundir tal cosa. Entonces, este, en amigos, si yo quisiera que llegara a más personas, buscaría un amigo con el que casi no tuviera cosas en común. Por ejemplo, Abigail Zamora. Abigail Zamora, que es una compañera del trabajo de CASEY. Si nosotros checamos, amigos en común, no tenemos, esto no los conozco, pero, ¿sí? Si se fijan, le ponen amigos, pero no me pone amigos en común porque no tenemos amigos en común, ¿vale? Entonces, la unión serían los 475 amigos míos más los 474 amigos de ella. Bueno, menos uno. Entonces, estaríamos hablando que son como 950 más o menos, bueno, más, 950. Entonces, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es la unión? La unión se refiere a, este, elementos que tenemos en común, ¿sale? Digo, más bien, perdón, perdón. La unión son los elementos de ella más los elementos míos. Y se eliminan los que tenemos en común. En el caso, por ejemplo, de esta, Abigail, pues, no tenemos nada en común. Entonces, es este, son los 474 míos más los 386 de ella. Entonces, serían, este, serían casi 800. Y como no tenemos amigos en común, lo sumo, sería 474 míos más 386 de ella, igual. Serían 860 contactos, ¿sí? Entonces, ¿con quién tendría más impacto mi, este, bueno, en la tarea, pues, tendrían que poner los amigos de uno y amigos de otro, ¿no? Para que se viera que, que se genera un conjunto más grande. ¿Para qué queremos la unión? Para hacer conjuntos más grandes. ¿Sí? Aumentando. Luego, en la práctica, te dice, ¿cuál creen que es el conjunto universo de los contactos? ¿Facebook? ¿Cuál es el conjunto, Facebook? ¿Cuál sería el conjunto universo? A ver, entremos aquí y le pego. ¿Sí estoy compartiendo pantalla? ¿Sí, verdad? ¿Estoy compartiendo pantalla? ¿Sí? Sí. Y, ok. Sí. Le digo, ¿cuántos usuarios tiene Facebook? Y eso me dice que en el 2017 tenía 1871. Habría que haber, debe de haber uno más reciente, ¿no? Por ejemplo, simplemente los usuarios de Facebook en México. Si nuestro universo fuera México nada más, tendríamos la friolera de 61 millones. Ese es nuestro universo. ¿Sí? El universo tú lo defines, ¿eh? O sea, por ejemplo, tú puedes decir, mi universo son mis compañeros del grupo de discretas. Entonces, ese es tu universo. Mi universo son todos los usuarios de Facebook, que son mil y cada uno, o sea, más de dos mil usuarios a nivel mundial. Mi universo es, este, todos los alumnos del tecnológico. ¿Sí? Tú defines tu universo. En el caso de la práctica, pues el universo es Facebook. Y tienen que tratar de averiguar si es posible el número más reciente de cuánto es el universo actual. ¿Y cuál sería el conjunto vacío en Facebook? ¿Cuál sería el conjunto vacío en Facebook? ¿Cuál sería un conjunto vacío? ¿Los que no tienen? Los que no tienen Facebook. Los que no tienen, no. Eso no es un conjunto vacío. Un conjunto vacío sea, por ejemplo, así. Ah, mira si existe. Ya vieron que es un, por qué es un conjunto vacío. El conjunto vacío, el conjunto que me dicen ustedes, ¿cuál es? Los que no tienen Facebook. A ver, depende cómo conceptualices. Si tú dices que el, que el universo son los usuarios de Facebook, entonces, los usuarios que no tienen Facebook no están dentro de tu contexto. O sea, no te interesan porque están fuera de tu universo. ¿Sí me explico? O sea, el universo para ti, todos los posibles conjuntos que se puedan formar son con usuarios de Facebook. Todos los que no son usuarios de Facebook no los tomas en cuenta. No forman parte de tu universo. Ahora. ¿Por qué este es un conjunto vacío? ¿Por qué no existe dentro de mi universo? ¿Cómo? Porque no existe dentro de mi universo. ¿Por qué no, no es? ¿Por qué te regresa? Nada. O sea, Facebook cuando no encuentra algo te regresa ese mensaje. Pero ese mensaje lo que quiere decir es conjunto vacío. ¿Sí queda claro? ¿Qué da un conjunto vacío es que busques algo que no existe? O sea, que no hay ningún usuario que lo, que lo, que lo cumpla, que pertenezca. ¿Cuántos usuarios pertenecen? Por ejemplo, si yo le pongo Zárate. Zárate. Zárate es un conjunto vacío. ¿Qué da un conjunto vacío? No. No. Porque muchos usuarios pertenecen al conjunto. Zárate. 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 Bueno, en mi caso son mis parientes. Entonces, tampoco es un conjunto vacío. Ok. Entonces, regresamos a la práctica. La práctica nos dice. ¿Cuál es el conjunto universo? Regresa a todos los contactos de Facebook. Tú podrías decir, mi universo son todos los, este, son los usuarios de México, ¿eh? También se vale. Ahí ya es cuestión de que tú definas cuál es tu universo. Eso. El conjunto vacío lo pueden expresar así. Lo pueden expresar con una pantalla donde se vea. Y, pues, no te regresa nada. Dice, la unión ya dijimos que es varios contactos. Ahora, la diferencia de conjuntos debería ser las personas que quizá conozcas y que no tengas como contactos. Es decir, por ejemplo, este, ay, en mi caso, entro en amigos. Ok. Ok. Añadimos. Solicitudes de amistad. ¿Sí? Estos que vienen aquí, una pregunta, pertenecen a mi... La diferencia, a ver La diferencia realmente son Los elementos de un conjunto que se le quita la intersección Entonces, por ejemplo A ver Si hago la diferencia de los De los, este Por ejemplo, el conjunto de Héctor Gerardo Con el mío Digo, más bien Si la diferencia del Héctor Gerardo Con el mío Me va a dar, por ejemplo, Héctor Gerardo Tiene 44 amigos en común Esos no forman parte de la diferencia La que formaría parte de la diferencia Sería, por ejemplo, esta de Berito Martínez Que es su esposa ¿Sí? Viéndolo como conjunto Son los elementos que pertenecen a un conjunto Que no pertenecen a la intersección de otro ¿Sí? Y que obviamente también forman Parte del complemento La diferencia se puede usar para eso Se puede, o sea Por ejemplo Aquí, este Hay tres amigos que tienen a Sergio Waldo Pero quitando los Este Quitando los elementos que tienen en común Pues solamente quedaría él Entonces es una manera que tú puedes tener Por ejemplo, Verónica Suárez, ¿no? Porque Verónica Suárez, pues no tengo ninguno en común Aunque claro, puedo sacar la diferencia Pero en ese caso La diferencia sería Cuando son dos conjuntos que no tienen nada en común Es el conjunto Primero El primer conjunto Esa es la diferencia La diferencia Recuerden que son Los elementos del primer conjunto Que no pertenecen al segundo conjunto Siguiente operación Los subconjuntos ¿Qué decíamos que eran los subconjuntos, compañeros? ¿Qué es lo que tendrían que poner en subconjuntos? A ver, una pregunta Por ejemplo, si yo tengo un álbum Tengo un álbum de letreros de ciudades Donde hemos venido a visitar ¿Esto es un subconjunto de todas las fotos que tengo? Sí Es un subconjunto Porque son todas las fotos Y estas son puras fotos de letreros ¿No? Es un subconjunto Otro subconjunto Les digo que yo Colecciono botellitas Minis Todas estas son chiquititas Tengo casi 900 Y es un subconjunto De hecho, por ejemplo ¿Qué subconjunto podrías hacer Con este tipo de botellitas? De tequila, vodka Exacto Tequila, vodka Este, por ejemplo Estos son puras tequilas Pero más adelante Por ejemplo, tengo Este Si se fijan Este es otro subconjunto ¿No? Un popis Ok Las fotos pueden ser un subconjunto Pero también las personas Pueden ser un subconjunto ¿No? O sea Si por ejemplo Me voy Y digo Los grupos Los grupos ¿Por qué en un momento dado Son un subconjunto? Por ejemplo Este ¿Por qué es un subconjunto De mis amigos? Porque tiene parte De sus amigos No son todos ¿Verdad? O sea Por ejemplo Generación 1986 1980 Son los que hicimos La licenciatura juntos Y son 67 ¿Sí? Pero recuerden Todos Subconjunto Significa Que es una parte Del conjunto total Es decir Todos los elementos Del subconjunto Pertenecen a un conjunto Más grande Por ejemplo En este caso Ellos pertenecen Al conjunto De mis amigos ¿Sí queda claro? Ahora Un subconjunto No sería esto Amigos en común No es un subconjunto ¿Por qué razón? Bueno Sí puede ser un subconjunto Pero Pero por ejemplo Los amigos de alguien más Que no son mis amigos No es un conjunto Por ejemplo Por ejemplo Estos son mis Ex-alumnos De la UVM Tenemos Tengo cuatro Lasalle ¿Cuántos tengo? 17 ¿Sí? Estos por ejemplo Son Un subconjunto De mis Ex-alumnos O sea Porque tengo Ex-alumnos De De la UVM De la La Salle Del TEC De SEMIDET Entonces son Subconjuntos ¿Vale? ¿De qué otra cosa Podría tener Subconjuntos? Bueno Este es el caso De Facebook ¿No? Pero a ver Una pregunta Este Yo también Podría generar Subconjuntos En Whatsapp ¿No? Sí ¿Cómo harían Un subconjunto? Por ejemplo Un grupo De nuestro salón Exacto Ese sería Un subconjunto Pero siempre Y cuando Todos los contactos Estén en tus contactos A ver Te pongo un caso Por ejemplo Yo pertenezco Al conjunto De padres De familia De De El C-Betis Porque mi niña Es ahí Pero no es Un subconjunto De mis contactos ¿Por qué no es Un subconjunto De mis contactos? ¿Por qué no tiene Sus contactos ahí? Porque hay varios Contactos Que están en ese grupo Pero no son Contactos míos O sea Puede ser la mamá De no sé quién Pero ese no es Mi contacto Entonces Entonces no es Un subcontacto Un subconjunto Un subconjunto Un subconjunto Sería por ejemplo Si yo los meto A todos ustedes Como mis contactos Y ustedes serían Un subconjunto De mis contactos Totales O sea Si todos Todos Fueron Este Mis contactos La regla De los subconjuntos Es de que Todos los elementos Del subconjunto Pertenecen A un conjunto Más grande Al conjunto Mayor O al superconjunto También le llaman ¿Ok? No sé si queda Clara esa idea Los grupos En Los grupos En Facebook Por ejemplo Aquí lo voy a poner De esta forma Este Escuela secundaria Técnica Número uno No es un subconjunto Estos 209 Migos No es un subconjunto De mi Ah bueno No este sí Sí porque todos Son mis contactos Creo No no es cierto No todos Este grupo No es un subconjunto Porque Puede haber Varios miembros De esos 209 Que no sean Mis amigos O sea yo Pertenezco al conjunto Pero Pero no son Mis amigos Por ejemplo El grupo Escuela secundaria Técnica Este Por ejemplo Eti 8184 Grupo Avespertino Si es un subconjunto ¿Cuál es la diferencia Con el anterior? El anterior Los 209 De esos 209 No todos Son mis amigos O sea los agregamos Al grupo Pero no son mis contactos De este grupo Si de estos 32 Los 32 Son mis contactos Si queda La diferencia clara O no A ver compañeros ¿Queda la diferencia clara O no queda la diferencia clara? Si ¿Sale? Ok Entonces un subconjunto Significa Que todos estos miembros Son parte De un conjunto Más grande Complemento ¿Qué es lo que entendemos Como complemento? Lo que se queda fuera Exacto Por ejemplo Yo diría Que este Que Francisco Javier Moreno Forma parte Del complemento De mis contactos Si 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 porque no Estás dentro De Wendy ¿Queda fuera De mis contactos? Exacto Entonces eso significa Que si yo quiero mostrar Cuál sería mi complemento Me meto aquí también Y en un momento dado Cuando pongo amigos Y que me pone Las solicitudes de amistad O bueno Ya ven que aquí te pone Buscar amigos Si Una pregunta ¿Qué te va a poner En esta parte? ¿Te va a poner Alguien que ya conoces? ¿Te va a poner Alguien que ya conoces En todo esto? O sea Por ejemplo Me va a poner A A este Héctor Gerardo Va a decir No Héctor Gerardo Ya lo conoces O Boris Narváez O Edardo Marseleño No ¿Por qué no me los pone A ellos? Porque ya los tiene Como amigos Exacto Entonces ¿Qué es lo que De dónde De qué conjunto Puede agarrar Para decirte Las solicitudes De amistad ¿De qué conjunto La agarraría? De los amigos De tus amigos Que no son tus amigos De los contactos Que no son mis amigos Es mi complemento ¿Sí? ¿Están de acuerdo? A ver Por ejemplo Entro aquí ¿No? Entro en Berito Martínez Y en Berito Le digo A ver Tus amigos Y en sus amigos Este ¿Qué es lo que Me pone aquí? Me pone Que estos son amigos ¿No? ¿Yo los puedo agregar O no? ¿Por qué me pone Amigos Y acá me pone Añadir? ¿Por qué aquí Me pone Amigos Y aquí me pone Añadir en estos Y de hecho Algunos Como estos Si se fijan Que en algunos Ni siquiera Me permite Añadir De hecho Podríamos decir Que el complemento Podría ser Todos aquellos Que no son mis amigos Pero que a su vez Los puedo añadir Por ejemplo A Vicky Fong Campos Quién sabe Quién sea Este ¿La puedo tener En mi complemento? Sí No Porque no O sea No la tengo Como amiga Pero no pertenece Al universo Porque no la puedo añadir Ok No la puedes añadir Entonces no pertenece O sea No pertenece Ni a tu complemento Porque no la puedes agregar ¿No? Pero por ejemplo A Fer Guajardo Sí Fer Guajardo Es mi complemento Porque no es mi contacto Y porque la puedo añadir Aclarando que eso Depende de la interpretación Recuerden que Los conjuntos Se basan en definiciones Entonces Si mi definición Es así Puedes decir Ah es cierto Vicky Fong No pertenece Al complemento Porque no la puedes añadir Pero alguien diría No, no, no El complemento Es todos los que no pertenecen Los puedas añadir O no los puedas añadir Ah ok Sí Entonces Sí depende mucho Cómo Cómo interpretemos las cosas Pero esa es la idea Básica Que entiendan Que los contactos Son Los El complemento Son todos los Contactos que no tienes Por ejemplo Yo aquí nada más Le puse hasta ahí Y en ese caso Esta Vicky Fong Cumpliría Que es Mi complemento Aquí lo podrían poner ¿No? Por ejemplo Ellos forman Estos que ponen aquí Las solicitudes de amistad Tienen que ser parte De mi complemento Porque no puedo agregar Alguien que ya tengo Ok Ponen las pantallas Y este Y pues Y lo que Y cómo Dentro de su contexto Cómo son Las uniones Las intersecciones Y las Este Las preguntas Ok En la Experimento Número 2 Operaciones De conjuntos Usando un software La idea Aquí Es que Ustedes Este Hagan Un Una serie De conjuntos Voy a Las prácticas Esta es la práctica 3 La aplicación En caso De que no La puedan Usar Este Bájenla De internet Búsquenla Yo la bajé De internet Así que debe Estar por ahí En caso De que tengan Problemas Para descargarla Recuerden Que este Lamentablemente La gente Cree que La gente Bueno Cree y con razón De que los De sistemas Son súper Buenísimos Para todo O sea Sabemos usar Todos los programas Este Sabemos Este Aplicar un toro De cosas Entonces Que es lo que ¿Cuál es la idea? De que a mano Te pongas a hacer Estas operaciones Unión Intersección Diferencias Y diferencias Simétricas Y que después Utilices el software Set Aclarando Que aquí los conjuntos No sean flojos De perdido Pónganle cuatro elementos Cuatro o cinco elementos A cada uno mínimo Entonces Meto los cuatro elementos Y digo Pongo el uno El dos El cuatro Y el cinco Y el segundo conjunto Le digo que son cinco Y que es el Uno Y el tres El cinco El siete Y el nueve ¿Vale? Y le digo Operar Entonces lo que quiero Es que utilicen El software Set Se les dice Que por lo menos Una vez Él dice Realizar cinco Operaciones de conjuntos Y hacerlas con el Software Y comparar Yo les recomendaría Muchísimo Que igual como pasó Con la primera unidad Y espero que sí Haya sido útil Utilicen los software Para hacer ejercicios Es decir Hago el ejercicio Y luego lo comparo Con todo el software La pregunta Si funciona Si les ayuda A comparar Si están entendiendo O no La idea de un O sea Por ejemplo La primera unidad Que vimos Operaciones con bases Y todo eso Si les ayuda O no les ayuda Si Si Ok Entonces es lo mismo Aquí O sea Para ver si estás Entendiendo Que es el concepto Entonces El software Te puede ayudar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé Cuidado con su micrófono Ok Entonces Cierro esto Aquí lo que voy a querer Son las Imágenes de su libreta Y las imágenes De software Recuerden que Tienen que Concordar Porque eso me pasó En la primera unidad En la primera unidad De repente Claro Hubo Trabajos Muy bien hechos En donde De un lado Venían a mano Y de otro lado Venía la calculadora Entonces era Súper fácil Ver que Que si estaban Comparando una cosa Con otra Pero hubo otras Que la verdad Estaba Buscar Cuál era la parte A mano Y cuál era la parte Con la Con el programa Fue Estuvo complicado Siempre dicen Trata de que la gente Que te va a revisar No piense Pónselo lo más Lo más simple posible Para que no piense De más Ok Entonces aquí ¿Qué quiero? Hojas de libreta Y las pantallas Del software Shed Así como estas Bueno aquí no Luego Aquí básicamente No sé si todavía Existe este Que se lo No hice hace mucho No ya no existe Bueno Existe un Con Un Dejen ver si lo podemos Si existen En esa liga Se hizo Aclarando que Que el manual De De este Numérico Se hizo hace muchísimo Entonces este No no Ya no existe Conjuntos Bueno Este Estaba muy bien Porque venía Venía Una buena cantidad De Identidad Demostraciones Identidades Eso se lo pueden encontrar En Google Bueno Esto es un Pero bueno La idea es De que por ejemplo No también Esto es otro video Todo La idea de las Identidades Consiste En que Este Yo pueda Tener Un Una cosa Es igual A la otra Entonces Este Las identidades Matemáticas En conjuntos Nos va a servir Mucho Porque A partir De eso Ustedes Pueden decir Esto es igual A esto Por lo tanto A veces Me puede convenir Más de una manera Que de otra Esto pues Yo creo que Ya lo voy a borrar Para la siguiente Versión Porque ya no existe Y También bueno Las Las pueden usar Aquí En este En este Software De Wolf and Deagram Tenía que Mostrarme Las pantallas Por ejemplo Hay una identidad Que es muy Famosa Este Que es la De La de Por ejemplo Aquí la unión De A Con Este Esa es una identidad Te dice Que La unión De A Con B Si le pongo Una comilla Si Me da Este valor Y me dice La identidad Que si En lugar De poner La comilla Fuera Se la pongo A Pero en lugar De hacer La unión Los elementos Y le digo Que no Era el de Grama Se fijan Que te da La misma Área ¿Verdad? Si te da La misma Área Significa Que las Dos Expresiones Son Equivalentes Entonces La idea De que sean Este De tener Equivalencias De conjuntos O identidades Este Es muy interesante Porque Tú puedes Definir Ciertas Cosas Por ejemplo Desde el B Con A Es lo mismo Que la unión De A Con B Y por ejemplo Te dicen Las propiedades Asociativas Esto es lo mismo Que esto La propiedad De identidad Si a la unión Le agregas Un conjunto Vacío Pues te va a dar El conjunto Vacío Las intersecciones Es conmutativa A ver ¿Alguien se acuerda De esas propiedades Que teníamos En los números? Por ejemplo La suma ¿Se acuerdan De las propiedades De conmutatividad De asociatividad De distributividad O no se acuerdan? Por ejemplo La propiedad Distributiva Propiedad De identidad Etcétera Hay muchas propiedades Si se acuerdan De eso O no se acuerdan De eso Compañeros No La verdad No ¿Alguna vez No lo hicieron En la escuela No se acuerdan De la propiedad Conmutativa De que dice Este Este Unión Y unión C Y unión C Hago esta operación Ay me dijo Ya que sí Me la entendió Aunque le puse Minúsculos Ok Me da esta área La intersección De esto Con esto Ahora Si le digo A Unión C El paréntesis Intersección B B Unión C Cierro el paréntesis Me estorba esta cosa B Unión Unión Se fijan Que es exactamente La misma área Sombrada Eso significa Que las dos operaciones Son Idénticas O equivalentes Entonces Recordemos que eso Es muy interesante Porque Te permite Te permite Ver Con una Que me presenten De que vean Que dos operaciones De conjuntos Son equivalentes Aquí son todos Los operadores Aquí la evidencia Como les decía Son La pantalla Que se vean Los ejercicios Y las pantallas Eso es La evidencia Esa es para la práctica Número tres Para la práctica Número cuatro Tiene que ver Con las relaciones Si De nuevo Leeran El capítulo Número cinco Operaciones Con conjuntos Una pregunta ¿Por qué Con los amigos Tenemos una relación Simétrica? Entro de nuevo A Facebook Entonces Le pregunto ¿Por qué Tenemos una relación Simétrica Compañeros? Porque ellos Son nuestros amigos Y nosotros Somos sus amigos Ajá Así Yo Pongo Todos mis amigos Y pongo A Osvaldo Cortés Y luego Busco Entre los amigos De Osvaldo Cortés ¿Por qué Querido? Y ahora No Y este Debería de encontrarnos Yo en alguna parte Tiene muchos amigos No debería de Buscar a alguien Que tuviera menos amigos No sé Bueno Si me busco Si me busco Que debería de Estar en alguna parte Si debo de encontrarme Ahí le aparecería A él le aparecería Que yo sería su amigo ¿Verdad? Aquí no me aparece Es que tiene Demisios amigos Es que hay alguien Que tenga Mejor busco Alguien que tenga Menos amigos Porque tiene Demisios amigos A ver Busco Si ella tiene Menos amigos Entre 24 Espero que sea menos Entonces Este Si como dicen La idea es De que Ahorita no Pero déjame ahorita Cuidado con el micrófono Este Si la idea es De que yo soy amigo De él Y él es amigo Y yo soy amigo De ella Y ella es amigo Mía Entonces Voy buscando Y miren Aquí estoy ¿Sale? O sea Ella aparece en mis amigos Y yo aparezco En sus amigos De ella ¿Ok? Entonces Por eso decimos Que es una situación O es una relación Simétrica Es decir Una pantalla Donde estés Tus contactos Y otra pantalla Donde estén Los contactos De ella O de él ¿Estamos? Pregunta aquí ¿Qué otras relaciones Creen que tengan Esa propiedad De simetría En Facebook ¿Qué otras relaciones Creen que sean Simétricas En Facebook? ¿O deberían de ser Simétricas? A ver Alguien que se les ocurra Cuando usted le da Like A la publicación De alguien Y ese alguien Le da Like A sus publicaciones Sí Puede ser Una publicación Pero no es obligatoria Por ejemplo El caso De nunca Han dado De alta Que tienen Tienen una relación Con alguien No Eso tampoco Es obligatorio ¿Tampoco es obligatorio? No No puede tener Una persona Y la otra No Y la otra No es necesariamente Pero por ejemplo En casos Como hermano O sea Si yo digo Que O como hijo En caso Ella es mi hija Entonces Este Pues Yolanda Es mi hermana Entonces Debería de haber Una relación Contraria ¿No? Yo soy su hermano Y ella es mi hermana Sí Familia y relaciones Por ejemplo Aparece esto ¿No? Que yo Que yo soy su hermano Y luego Yo Yo busco Información Familia y relaciones Y me aparece Que Yolanda Es mi hermana Entonces Facebook Ahí si te Hace una relación Simétrica ¿Si están de acuerdo? Sí Ok Entonces Este Aquí le puse Que era tía de Sofía No, no soy tía Soy tío Ok Entonces A ver una pregunta Por ejemplo La relación Amigo Es una relación Simétrica O contacto Es una relación Simétrica ¿Están de acuerdo? O sea Yo soy su contacto Y él es mi contacto Él es mi hermano Y yo soy su hermano La relación Tío Él es mi tío Bueno Debería de ponerle Que soy sobrino No tío Que es mi Editar familiar Es mi Él no es mi Él es Yo soy su sobrino Esa es mi relación Exacto Una pregunta La relación Sobrino O la relación Tío ¿Son simétricas? ¿O son asimétricas? Díganme Asimétrica ¿No? Asimétrica No, no asimétrica ¿Por qué es una relación Asimétrica? Por ejemplo Ahorita que le estoy Que le estoy cambiando ¿No? ¿Por qué es una relación Asimétrica? De hecho Yo tendría que definir La relación Tío ¿No? Entonces Si está al revés Yo los tengo Como mis tíos Y ellos son mis sobrinos Entonces Está al revés Ok ¿Por qué es una relación Asimétrica? Porque Usted es su tío Y ellos son sus sobrinos Exacto Y ellos no pueden ser sus tíos Y ellos no pueden ser Mis tíos ¿Verdad? O sea Yo puedo ser Tío de Osvaldo Osvaldo es mi sobrino Pero yo no puedo ser Sobrino de él ¿Verdad? ¿Están de acuerdo? Sí O sea Significa Que Por ejemplo La relación Primo O prima ¿Es simétrico O asimétrico? Es simétrico ¿No? ¿Por qué es simétrico? Porque los dos son primos Fabiola es mi prima Yo soy primo de ella ¿Verdad? Sí Si yo aparezco Le pongo Fabi Y le busco Su información Y familia Y relaciones ¿Dónde aparezco Yo como su primo? ¿Se fijan que es simétrico? Ahora una pregunta ¿Tú crees que eso es sutil? Sí Imagínense que la policía Te anda buscando O la policía Te necesita por algo ¿Tú crees que esta información Le puede servir a la policía? A la policía ¿Sí? Sí ¿Verdad? Porque Puede ser que Estés escondido Con ellos Entonces Te pueden localizar ahí O Como hacen con el gobierno Saben que en el gobierno Uno Cuando es funcionario Tiene que declarar Todo lo que tienes Más lo que tiene Tu esposa Y tus seres más cercanos Tienes que decir Tus propiedades Y demás Porque ellos Hacen transitividad El concepto De transitividad Significa Por ejemplo Aquí en este caso Dice Si Suce Conoce a Abigail Y Suce Conoce a Carla Vásquez Entonces es posible Que Abigail Conozca a Carla Suce Conoce a Abigail Abigail Conoce a Carla Por lo tanto Es posible Que Suce Conozca a Carla Por ejemplo Yo me regreso A mí Y digo A ver Pues De mis amigos Gente que yo conozco Por ejemplo Por ejemplo Mis amigos Este Yo conozco a Abigail Y a Abigail Entre sus amigos Conoce a Suce Una pregunta ¿Es posible La transitividad Podríamos verla Como que yo conozco A Suce Si es posible Que si tú conoces A uno Tengas que conocer A sus contactos Eso sí es obvio Pero podemos encontrar La propiedad De transitividad En este En Facebook De esta manera De decir Este conoce A conoce a B Y B conoce a C Entonces es posible También eso se usa Para las recomendaciones También es posible Que entonces A conozca a C Y de nuevo Decimos ¿Ustedes creen Que eso sea útil? Sí ¿Cómo funcionan Las palancas En México? ¿Cómo funciona Nuestro mecanismo? ¿Qué? ¿Cómo funciona El mecanismo De tener palancas? ¿Cómo se dice? Pues ya vamos Conocen más conocidos ¿Cómo? Que por tener conocidos Ya te hacen Un favor Exacto O sea Tú dices ¿Cómo funciona? No me encontré Pero debo de entrar Por aquí Sí Yo la conozco Entonces Sí La idea de las palancas Es esa ¿No? Yo conozco a uno Y ese conoce a otro Y tal o temprano Entre algunos que conocen El último va a ser El que me va a hacer El favor ¿No? ¿No? ¿Están de acuerdo? La transitividad No necesariamente Tiene que ser El 3 Puede ser más largo ¿Eh? O sea La transitividad Puede ser De 1 a A 2 3 4 O sea Al final El que te conoce O el que te hace el favor No es directamente El que tú conoces Sino es alguien Que te conecta Que es transitivo ¿Sí? Bueno aquí debería de estar Pero bueno No me estoy Ok Entonces Este Bueno de hecho Se puede ver Este Esto sí se puede ver Los amigos en común Ya Eso es más fácil Eso no Ok Aquí ven Si es mi conocida O sea Abigail Yo conozco a Abigail Abigail conoce a Susie Y yo conozco a Susie ¿Sale? Entonces es una transitividad Entonces por ejemplo Yo puedo conocer a Susie Y podría conocer Y parte del mecanismo Que llaman de recomendación Se basa en eso ¿Sí? Los mecanismos de recomendación ¿En qué se basan? Se basan en el complemento Se basan en la diferencia De conjuntos Y se basan en Este En el concepto De relaciones ¿Sí? O sea Todo ese tipo de cosas Te permiten generar El Usted podría conocer La propiedad reflexiva La propiedad reflexiva La podemos ver aquí De rápido Ya para Antes de que termine la clase Este Este La propiedad reflexiva Por ejemplo Ay Quise me ocurrir Yo no publico muchas cosas Pero Este Si yo le pongo aquí Por ejemplo Puse esta Que fue Publicar el álbum Y yo le pongo ese Me gusta ¿Por qué Este Este post Es una propiedad reflexiva? ¿Por qué Es una propiedad reflexiva Compañeros? A ver Díganme ¿Por qué es reflexivo? Porque es de usted Exacto Yo lo publiqué Y ¿Cuál es la ¿Cuál es el post Más triste? El que tiene un solo Me gusta ¿Y de quién es? De ustedes ¿No? El propio El propio ¿No es No es la publicación Más triste? Sí En que ¿Quién fue el único Que le puso me gusta? Pues tú A ver Facebook permite Ese Esa reflexividad Esa reflexividad Significa que yo me pongo Me gusta A mí mismo Sí Pero a ver ¿Puedo decir Y mandarme a mí mismo Una solicitud De amistad? Pues si tiene otro Facebook Sí No Si eres tú mismo O sea el mismo contacto Ah no Obviamente que no Porque eso Facebook Facebook ya sabe Que no es reflexivo O sea Tú no vas a ser amigo De ti mismo Se supone ¿No? Sí Entonces la reflexividad Se refiere A que tú puedas Hacer eso Sobre ti mismo Por ejemplo Tú te puedes dar De baja A ti mismo ¿Están de acuerdo? ¿No? Te da de baja Tú solo Ahora Eres el único No Facebook te puede Dar de baja También ¿No? Si pones cosas Que no deberías Odio Guerra Sexo ¿Qué es lo que Puede hacer Facebook? Bloquear El comentario De bloquear ¿Estamos de acuerdo? Entonces Sí A ver Una pregunta ¿Tú te puedes Bloquear a ti mismo? ¿Que no te aparezcan Tus propias publicaciones? No 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 Entonces Entendamos Esas son Irreflexivas Es decir No hay No hay un sentido De reflexividad Significa que yo me puedo Poner El like A mí mismo Pero Nada más Y aquí lo interesante Es investigar Las relaciones Este Bueno Aquí dice Que un equipo De alumnos Pero aquí En este caso Si quieren No lo hagan así Simplemente Investiguen Sus propiedades Y sus variantes Y en un momento Dado Ustedes Pueden proponer Una relación Que pudiera existir ¿No? Imaginemos El caso Digo Porque ya La Este Esta última Parte Si quieren Ignórala Porque ahorita Para hacer Equipos Y demás Ya es un poco Más Complicado Bueno O igual A ver Ok Si hagan El ejercicio Como equipo Pero entonces Nada más Entreguen Una sola Y cuál sería La idea La idea Es de que A partir de Cualquier red social Facebook Twitter O lo que Ustedes quieran Incluyendo Por ejemplo Whatsapp Traten de ver Qué propiedades Tienen En esa Red Si Todas las redes Sociales Tienen propiedades Si Y en un momento Dado Bueno Aquí te dice Que cuáles son Los problemas Que tienes Para una red Casi todo el mundo Yo creo que va a poner Facebook Aunque supongo Que varios de ustedes Pertenecen a varias A varias redes sociales ¿No? No sé Aquí se trata De que averigüen Las propiedades Que pueden tener En el caso De Facebook Por ejemplo Básicamente Las relaciones Que te establece A ver De nuevo Son contacto Y este Y son Relaciones De Por ejemplo También te establece Relaciones Con las escuelas Que estuviste Esa es una relación Y si nos fijamos Aquí Editar familiar Que permite Todas estas relaciones ¿No? Relación así X Madre Padre Sobrino Nieto Hermanastra Madrastra Cuñada Cuegra Ya me imagino Ya me imagino El cuate Que ponga Ahí Señora Mi suegro Guácala Digo bueno Muera Etcétera Si Por ejemplo Aquí en este caso Yo tengo A él Que lo pongo Como familiar Que en realidad No es mi familiar Es un amigo Muy muy querido Entonces Por ejemplo Eduardo En lugar De relación Así Él vendría Siendo Él es mi cuñado Doctor Eduardo Si Entonces tendrías Que averiguar Cómo se comporta La relación Si la A qué me refiero Con averiguar Por ejemplo Si la relación Se vuelve Ahí Sería lo conveniente De que Por eso sería Un equipo Y allá Parirnos ¿Por qué sería Un equipo? Porque Por ejemplo Uno se pone hermano Y del otro lado Se pone hermano Y vean cómo aparece Uno se pone tío Y el otro O sea Al otro le tendría Que aparecer Como sobrino Si me explico O sea Si Facebook Realmente usa Las relaciones Las vuelve Simétricas Asimétricas O así O no En el caso De Facebook Si utiliza Nota de red social Pues simplemente Vean Qué relaciones Se establece Y cómo Qué propiedades Tienen esas relaciones Si queda claro O no queda clara La idea Por eso en ese caso Si necesitarían Un equipo O sea Me refiero ¿Por qué? Porque Tienen que observar Qué es lo que pasa Del otro lado O sea Si yo Alguien Por ejemplo Si yo dije ahorita Si Monserrat Es mi tío Me gustaría Porque no puedo Ver el perfil De él Y ver Qué es lo que Le pone ¿Sí me explico? Y ver En qué Cómo Me pone Del otro lado La relación Por eso Si se necesitarían Equipos Escritos 3, 4 ¿Sí queda clara Entonces la tarea? Hasta ahorita De lo que vieron Este ¿Alguna duda? No De la práctica 4 Ok ¿Cuál duda? No Una Vamos Este De la práctica De la práctica Gracias.